Hola chicos, bienvenidos un martes más a mi canal de EntiMath. Yo tenía muchísimas ganas de volver por aquí. Hacía mucho tiempo que no me sentaba a hablar con vosotros y que no actualizaba un poco mi vida con vosotros. Así que he decidido haceros caso y de las preguntas que me habéis hecho, pues hablar de eso. Hay de todos los temas y muchísimas cosas que no sabéis y son nuevas. O sea, mucha gente me pregunta, me dice, habla de tus rollos, de tu no sé qué sentimental. Si has estado con alguien después de haber estado con Gonzalo.